¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, es un calor del día. Un minuto. Buenos días, doña Consuelo. Adelante. Muy buenos días, buenos días, compañero Mari, querida. Consuelo, ¿cómo estás? Bien, a Manuel, que no estuvieron con nosotros. Pero Manuel es muy famoso. Espero que la hayan pasado muy bien por allá. Bueno, trabajamos bien, ¿verdad? Así es. Sí, mucha gente fue allá. ¿Cómo se llama tutú? ¿Cuánto tú? 122 es un taxista de Google, amigo de Manuel. Sí, 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 yo sé. Que él nada más fue para verte. No, no lo conocía, no tenía el privilegio, una persona muy agradable. Solo me preocupó cuando él llegó con mucho papel en mano, buscando a Manuel y el rostro no estaba alegre. Pero a Manuel no vino en este viaje. ¿Tú crees que era? No, no, es amigo de Manuel. Amigo también nuestro. Yo lo conocía. No, no, una gran persona. Anteriormente él había participado con nosotros también. Bueno, pero yo creo que fue muy productivo el viaje. Fue productivo en el sentido de la participación, ¿verdad? De los dominicanos que nos acompañaron en las plazas. Se paraban, nos saludaban. Yo me retraté como 200 veces. Yo no sé, a veces uno sale de que ahí está Consuelo Despradel con el narcotraficante, qué sé yo. ¿Cómo uno no sabe con quién se retratan? No, no, casi no. Hay mucha gente buena ahí. Todo el mundo ahí. Todos son ciudadanos buenos. Sí, pero te ven cuando tú sabes. Se cuelga. Se le puede pegar un favo a uno. Pero nada, muchísimas gracias a todas esas personas que nos saludaron. ¿Cómo es que dicen? Nada es nada y todo esto. Todo esto. Esto es increíble. No, pero muchas gracias a todas esas demostraciones de cariño. El dominicano siempre atento, cariñoso, crítico, que me parece muy bien. Y nada, entonces uno encuentra ahí que están divididos entre Biden y Trump, que es lo que está. Vamos a ver por dónde siguen las cosas. Señores, el presidente participó en la cumbre de paz para Ucrania, que se hizo durante la semana. Este fin de semana prácticamente terminaron. Participaron ciento y pico de países. Ochenta países firmaron la declaratoria final. ¿Qué? Es una declaratoria de cuáles deben ser las condiciones para que la guerra termine. Una declaratoria que trece países, principalmente los del BRICS más otros, no firmaron. Trece países, ochenta países firmaron la declaratoria final, pero un grupo de trece países donde están los BRICS, China, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica. Rusia no fue invitada y por lo tanto China no participó. Todo esto se lo habíamos dicho. Pero, de parte de los demás países que estaban, pues sí firmaron la declaratoria. Principalmente la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Argentina, Chile. Boric la firmó, pero hizo un llamado muy interesante, Boric y Ecuador, para ponerle algunos de los países que la firmaron, pero fueron ochenta. El presidente nuestro, el presidente Lujia Binader, que asistió a la cumbre, hizo un planteamiento sobre la repercusión de la guerra de Ucrania en la República Dominicana. Dice que ha afectado la alimentación mundial por la cuestión de que Ucrania tiene los problemas para, Ucrania es un gran granero, para poder seguir enviando, pues estos alimentos al mundo y ha encarecido, por lo tanto, el trigo y la avena y todo esto. Pero, además, el presidente dijo, nos afectó el turismo también, dijo el presidente Lujia Binader, porque nosotros teníamos un turismo con Rusia, que dicho sea de paso, en una ocasión, aquí yo fui a un apartamento donde había una iglesia rusa, aquí en el este, en Punta Cana, en un apartamento que compró un cristo ortodoxo, de la religión ortodoxa, precioso ese cristo, lo tengo conmigo siempre. Y es porque el turismo ruso, pues era muy habitual, y el ucraniano también, yo no sabía del ucraniano, pero el presidente dijo que también el ucraniano, y que nos había afectado, como ha afectado a la economía de todo el mundo, esta guerra. Rusia, por su parte, ha presentado cuatro puntos, a pesar de que no lo invitaron, como les dije, ha presentado cuatro puntos muy difíciles, no los voy a detallar, porque Rusia quiere que les reconozcan regiones que ahora, con la guerra, pues ha invadido, lo que indudablemente es una invasión, a pesar de la situación que son pro-rusos, ucranianos que viven ahí, en el Donbass, en el Donbass, pero etcétera, etcétera. Pero el caso es que lo que Rusia está, son cuatro puntos, que usted, si quiere, me puede escribir y yo les digo cuáles son, para firmar la paz, lo cual yo veo muy lejano. Pero es bueno que sepan que al lado de todo esto, al lado de todo esto, hay algo que se salió a relucir en el día de hoy, yo no lo había visto, y es que, y es que la OTAN, y precisamente el jefe de la OTAN, está planteando, en una reunión que se hizo, en una entrevista que se le hizo, que las fuerzas nucleares están listas, oigan lo que les estoy diciendo, que las fuerzas nucleares, o sea, todas las fuerzas nucleares están listas para cualquier eventualidad que se presenten en el mundo. Para que se sepa, para que se sepa, que ellos están listos, todas las fuerzas nucleares en el mundo. Eso es un llamado, por supuesto, a Rusia y a China. Y entonces, si usted busca por qué está planteando esto, esto es que sigue la tesis de que Rusia quiere utilizar su poderío nuclear contra, guerra, y eso se dijo en Ucrania también, perdón, en Suiza, en la reunión de Ucrania, sobre la paz de Ucrania, contra Occidente, contra Europa. O sea, presentan a Rusia como que quiere atacar a Europa. Primero es Ucrania y después se va a llevar a Europa. Esa es la tesis. Pues, ellos están diciendo ahora que sencillamente es bueno que sepan que están ya dispuestas a cualquier eventualidad las fuerzas, las fuerzas que tienen que ver, cuando se dice eso, son los ejércitos que tienen armas nucleares. En ese sentido, yo tengo un... Es algo, vamos a decir, que se me ocurrió buscar los submarinos, por ejemplo, con misiles, los submarinos de misiles balísticos de propulsión nuclear. Estados Unidos tiene 68 en total. Esto es un listado que pude conseguir hoy. Rusia tiene 29 submarinos. China tiene 12 submarinos nucleares. Reino Unido tiene 11 submarinos nucleares. Francia, 8. Y la India, 1. Eso es un listado que aparece en Google sobre los submarinos nucleares. Así que, Dios nos coja confesado. Por otra parte, el Papa, si me pueden poner la foto del Papa, el Papa dio unas declaraciones, pero esta fue en el G7, que fue anterior. Muy interesantes las declaraciones del Papa, porque él hace una apología de la inteligencia artificial y dice que qué bien, pero llama la atención y dice, los algoritmos solo pueden examinar realidades formalizadas en términos numéricos, mientras que los humanos que tienen sabiduría y pueden escuchar la Sagrada Escritura, no solo eligen, sino que en su corazón son capaces de decidir. Porque el Papa volvió y dijo, el algoritmo no es neutral, eso es el Papa, ya que siempre está moldeado por la visión del mundo de quienes lo inventaron y desarrollaron. El Papa indica que la inteligencia artificial y la tecnología en general siempre deben estar ordenados al bien de todos los seres humanos sobre la base de la ética. En esa reunión de los líderes del G7, el Papa exhortó específicamente a estos líderes a prohibir el uso de sistemas de armas letales autónomas, argumentando que ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano. También hizo a la creación de un espacio para un control humano significativo sobre las decisiones tomadas por los programas de inteligencia artificial. Dijo, está en juego la dignidad humana. El Papa asistió por primera vez el Vaticano a una reunión del G7, a una reunión del G7, y su pronunciamiento fue muy interesante con respecto a la advertencia que hace sobre la inteligencia artificial. Por otra parte, también recuérdense que Biden y Zelensky firmaron en el G7 un tratado, un acuerdo sobre bilateral de seguridad que a Zelensky le van a dar también, a Zelensky le van a otorgar un préstamo de 50 mil millones, que es de los intereses que Rusia recibe, que Rusia recibe, y en los bancos extranjeros esos intereses se los van a dar a Ucrania. Y es interesante ya, antes de terminar esta situación, en el 23 se firmó un acuerdo que se llama AUKUS, quiere decir Australia, United Kingdom y Estados Unidos, sobre un pacto con el que Estados Unidos, Reino Unido y Australia planean hacerle frente a China, el Indo-Pacífico, por una serie de razones. Eso fue en el 23. Pues ahora este fin de semana China fue a Australia. El primer ministro chino fue a Australia, tuvieron una reunión muy linda, de mucha cooperación, y realmente parece ser que Australia ha echado hacia atrás toda esa política anti-China a la que Estados Unidos le había impuesto y le había incluido. Y sencillamente decirle que hay que tener en cuenta lo que se están planteando en las universidades sobre la reforma tributaria. Y felicitar al señor Alofoque, don Santiago Matías, que nos esté invitando a todos a que de último minuto celebra su tercer aniversario y que van a hacer un evento para festejar este programa de último minuto del señor Santiago Matías Alofoque. Gracias. Un periodo de 7.50 minutos, 7.50 minutos. Buenos días, Manuel. Adelante. Un periodo de 7.50 minutos, 7.50 minutos, 7.50 minutos, 7.50 minutos, 7.50 minutos,